El diario La Región le da la oportunidad de construir su propio puente nuevo y conseguir una vistosa maqueta. Cada domingo, con el periódico, vienen las piezas para construir la maqueta. Además, con cada una de las entregas recibirá una lámina histórica enmarcable del puente nuevo. Asimismo, cada miércoles y de manera gratuita, con el diario La Región, recibirá una lámina de un artista diferente, con su visión del puente nuevo. El próximo miércoles, día 11 de julio, se entregará la lámina de David Rubín.